Salí en mi botecito a navegar A recorrer las olas de la mar Llevaba mi varita de pescar Mi cuerda y mi guitarra pa' tocar Y de pronto vino un vendaval Y con fuerzas comencé a gritar Tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán Jesús está en el bote En el bote Y aunque los vientos soplen En el bote Mi ancla y mi soporte En el bote El capitán del bote En el bote Y continúe mi viaje sin temor Con nubecitas, bellas, estribor Y mi gaviotas bailando, vale Y de un delfín haciendo un gran piruete Y de pronto vino un tiburón Con cara de pillo y de ladrón Mira, tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán Jesús está en el bote En el bote No hay tiburón que azote En el bote El día de mi norte ¡Eh! En el bote ербdan